Lo que también han filtrado por ahí son las imágenes de Fede Valverde reaccionando y de Bellingham también reaccionando al gol que la UEFA concedía como autogol al portero del Nápoles, lo vais a ver por aquí, que bueno pues llama la atención, es un poco la curiosidad, ahí tenéis a Fede Valverde cuando ve en el vídeo marcador que se lo han concedido al portero como autogol, que realmente fue un gol suyo, ¿veis? Ahí aparece diciendo eso y Bellingham se cabrea por el asunto. Bueno, son imágenes curiosas, son imágenes que al final pues a nosotros tampoco nos dicen mucho en el sentido de que para nosotros fue un golazo de Fede Valverde, o sea fue un trallazo por cierto, un tipo de disparo que le sale muy bien con su selección, ¿vale? Con Uruguay o con el que de hecho no sé si marcan muchos goles pero desde luego sí que ha estado cerca o ha pegado en el larguero, en el travesaño, en los palos, o sea Fede Valverde tiene un auténtico lanzador de misiles en esas piernas, o sea cuando Fede Valverde encarra la puerta y tiene disparo a puerta, o sea tiene, me refiero a la posibilidad de disparar a puerta, es tremendo, o sea es un auténtico cañón y en el Madrid lo estamos viendo más y esto viene de cuando Carlo Ancelotti le pidió que disparara más a puerta porque sabía del potencial que tenía y precisamente por ese potencial es por lo que Fede Valverde puede destacar mucho más no necesitando entrar en el área para marcar gol o crear peligro, por ejemplo un disparo de ese tipo ya te pone a todo el equipo contrario, te pone a todo el rival, te pone al portero en la alerta y generar peligro es de lo que se trata, entonces si Fede Valverde es capaz de generar a través de ese tipo de disparo, oye pues bienvenido sea, porque es cierto es que el tipo vamos tiene 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 la mira absolutamente engrasada y bien pertrechada contra la portería contraria, si además marca gol pues oye bienvenido sea el otro día, el zapatazo es absolutamente espectacular y creo que solamente Chua Meni puede ser un equivalente de él a nivel de disparo fuera del área, o sea todo lo que puede dejar es asombroso, así que cuanto más lo intente mejor porque Madrid no sólo tiene que entrar al área sino también intentarlo desde fuera. Y luego la contestación de Real Madrid Televisión, no a Sergio Ramos sino a todos los que han interpretado que Ramos le estaba dando un palo al Real Madrid es simplemente proverbial y además muy necesaria porque hay mucha gente que ha intentado o que ha aprovechado para generar polémica con todo esto diciendo mira hola Sergio Ramos reconoce que tal que cual que no sé qué bueno pues David Álvarez que estuvo en nuestro programa en su momento contestó y bien contestado que Sergio Ramos es el jugador más expulsado más expulsado de la liga española cuando vestía la camiseta del Real Madrid con el PSG le expulsaron me parece que una o dos veces con el Real Madrid 26 si no recuerdo mal 26 o 25 parecido entonces decir o insinuar que cuando jugaba con el Real Madrid le permitían todo vale es faltar a la verdad y la verdad solamente tiene un camino y la verdad es que Sergio Ramos es el jugador más expulsado de la historia del fútbol español entonces a partir de aquí no puedes decir que el jugador haya sido el más beneficiado el más laureado o el más mimado por los árbitros mucho menos cuando vestía la camiseta del Real Madrid porque es exactamente lo contrario pero para eso tenemos a un buen periodista como David Álvarez de Real Madrid Televisión que te pone el dato encima de la mesa y una vez que te pone el dato encima de la mesa ya poco más hay que decir entonces toda la gente que ha insinuado este tipo de tonterías creo que deberían meterse el agua otra vez porque es estúpido decir que Sergio Ramos ha sido mimado porque ha llevado la camiseta del Real Madrid teniendo en cuenta que ha sido el más expulsado vale el más expulsado o sea no creo no creo que esto se dé precisamente a que los árbitros nos tenían un cariño especial y mucho menos a Sergio Ramos que el otro día estaba frustrado que habló por lo que habló lo que dijo que claro con el Sevilla lo está sufriendo que tal y cual bueno yo no le doy más importancia yo personalmente creo que no hay polémica pero sí que es cierto que los datos están ahí y son incontrastados son son innegociables vales no son opinables están ahí encima de la mesa para todo el mundo que quiera verlo ya sabe que Sergio Ramos es el jugador más expulsado de la historia del fútbol español si todavía con ese dato me dices que nos han ayudado o que le han ayudado sinceramente creo que te lo tienes que hacer mirar y luego ayer salió una noticia que al final es o lleva siendo un rumor desde el comienzo de la temporada pero que además era un secreto a voces y es que Modric se quiere o se podría o podría tener la opción ya no de irse sino de pensar en marcharse vale que Luka Modric como sabéis pues no está contento con la situación que tiene Luka Modric está deseando jugar más y ayer en onda cero decían que si efectivamente en enero la cosa sigue como está en un principio Modric podría pensar en marcharse bueno pues si Modric se marcha chico lo dicho exactamente igual como cuando se fue Sergio Ramos gracias y buena suerte o sea volvemos a la historia de siempre volvemos a porque un jugador no puede comprometer al club de esta manera el Real Madrid te ha dado todo futbolísticamente hablando ha llegado el momento ha llegado el momento de que el entrenador diga no hay que dar paso a los demás si el entrenador ha llegado a esa conclusión nunca es fácil a todo el mundo le cuesta a todos los grandes jugadores que han sido leyenda les cuesta pero Modric tiene que ver que él ya es una leyenda del Real Madrid que vamos no es que vayamos a apartar su camiseta pero de una forma de otra Modric es un tipo que quedará en la retina del madridismo como uno de los jugadores leyenda del equipo blanco ha ganado todo con el Real Madrid entonces cuando ya lo has hecho yo creo que no hay motivo para continuar estirando el chicle y entrar en una dinámica tóxica con el entrenador con la directiva con los jugadores con tus compañeros no hay motivo Modric todavía aporta fuera más del todavía más fuera del terreno juego que dentro porque tienes que guiar a los jóvenes pero tu papel ya es no voy a decir residual pero si secundario y él tiene que aprender a dar un paso a un lado entonces bueno pues si es capaz de hacerlo bienvenido sea que va a ser complicado va a ser complicado pero hay que hacerle entender de una manera de otra que no puede coaccionar el Real Madrid amenazando con marcharse si quiere irse que se vaya no no vamos a cambiar por eso me entendéis así que bueno él se habla lo que tiene que hacer